La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, hemos llegado hoy al cuarto domingo de cuaresma. Son cinco domingos, de tal manera que ya el próximo domingo sería como el último de cuaresma porque ya en quince días celebraremos el domingo de Ramos y entraremos en la Semana Santa o la Semana Mayor. Todo este tiempo hemos tenido la oportunidad de ir reflexionando sobre nuestras actitudes negativas para cambiarlas en actitudes positivas. Comparto con ustedes la lectura del evangelio de hoy. Está tomado de San Juan en el capítulo tercero, versículos 14 a 21. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas, pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Nos presenta hoy el Evangelio, ese diálogo de Jesús con Nicodemo. Nicodemo era una persona importante de aquella época, pero tenía inquietud de el Evangelio, de la buena noticia, y va a buscar a Jesús. Y algo que es bien característico, que el evangelista señala, fue a buscarlo de noche. De noche, de noche, porque él temía que quizás no vieran bien sus paisanos que se estaba acercando a Jesús. Sin embargo, en su interior, este Nicodemo tenía una disposición para aceptar el mensaje de Jesús. Y Jesús le revela y le dice, Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Son unas palabras entusiasmadoras. Tanto nos amó el Dios Padre, que entregó a su Hijo. No nos dejó a nosotros en el pecado. No nos abandonó el Padre Dios, a pesar de nuestra rebeldía. No nos dejó en el pecado, sino que nos envió a su Hijo único, para darnos la salvación. Por eso, en este domingo, la actitud principal debe ser, para cada uno de nosotros, una actitud de gratitud, de alabanza al Padre Dios, que nos envió a su Hijo. Y lo envió, no para ser condenados, sino para darnos la salvación. De tal manera que, de parte de Dios, está todo dispuesto para alcanzar la salvación. Ya depende de nosotros, de cada uno, de nuestra propia voluntad, si aceptamos ese ser salvados. Pero la salvación nos la ofrece ya el Padre Dios, a través de Jesucristo. Porque nos amó con tanto, tanta intensidad, que nos entregó a su Hijo. Que sea un día también hoy, para agradecer a Dios Padre, que nos ha enviado a su Hijo, para rescatarnos del pecado. Y que nosotros tengamos el convencimiento de ir abandonando situaciones de pecado para tener, más bien, actitudes de bondad, de generosidad, de solidaridad, de respeto a los demás. Queridos hermanos, les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a mí. ¡Feliz domingo para todos! ¡Feliz domingo para todos!